La fila de interconexión eléctrica, la firma XM, recomendó a través de su junta directiva racionamiento programado del 5% diario durante seis semanas consecutivas. Así lo señaló la compañía al señalar que la sugerencia se da por el debilitamiento del sector energético tras la salida de las plantas de guatapé y termoflores. De igual manera, los riesgos vienen en aumento por el incremento en la demanda de energía que supera el 10% en los últimos dos meses. Los gremios del sector reaccionaron. Cada vez son más evidentes y más latentes. XM ha advertido el tema. La semana pasada lo advirtió la directora de XM, que es el operador del mercado. Y lo que estamos esperando ya es un anuncio formal sobre ese tema de qué tanto o qué tan profundo puede llegar a ser. Acolgen advierte que las plantas ya sufren en materia de potencia. Si los colombianos no ahorramos en las horas pico, de seis a nueve de la noche, va a existir una necesidad de un racionamiento. Los cortes temporales serían en las horas pico, es decir, entre las seis de la tarde y las nueve de la noche.